Manual de Conductor de Texas 2022. En este video vamos a leer el Manual de Conductor de Texas para ayudar a todas las personas que tienen problemas de lectura y para aquellos que estén interesados en pasar el examen teórico. Por motivos de aprendizaje vamos a dividir todo el manual en varios videos para que sea mucho más fácil poder estudiarlo por partes. Hola y bienvenidos a ACU Global. Somos una empresa enfocada en ayudar a la comunidad latina. Prestamos servicios de taxes, ayuda para obtener la licencia si no tiene seguro social, seguros para auto, registro de vehículo con motores y vehículos y mucho más. Visita nuestra página web para más información o llámanos al 442-666-1614. También visítanos en www.acuglobal.com. Vamos a continuar leyendo desde donde quedamos en el video pasado. Video del Manual del Conductor de Texas parte 70 página 80. Para más información de este manual vea la descripción del video. Capítulo 14. Consejos adicionales de seguridad. Tabla 40. Sistemas de bloqueo del volante al estacionarse. Tipos de sistema de estacionamiento. Descripción. Sistema de estacionamiento con transmisión. Cambie la transmisión a la posición de estándar. Gire la llave para bloquear y luego saque la llave. Sistema de botones a dos manos. Este sistema requiere dos manos. Pulse el botón debajo de la columna de dirección. Gire la llave para bloquear y luego saque la llave. Sistema de palanca. Presione la palanca ubicada al lado del encendido. Gire la llave para bloquear y luego saque la llave. Sistema de botones con una sola mano. Presione el botón ubicado cerca del encendido. Gire la llave para bloquear y luego saque la llave. Sistema de empuje. Gire la llave en posición de apagado y empuje. Gire la llave para bloquear y luego saque la llave. Sistema de girar y quitar. Gire la llave para bloquear y luego saque la llave. Fuente 1992 Automobile Safety Foundation. En ACU Global les recomendamos nuestra empresa hermana QA Digital Advertising, donde hacemos páginas web empezando desde $500, publicidad en internet, impresión de tarjetas de negocio business cards, flyers, banners, nuestro servicio de impresión y estampado de camisas y mucho más. Visite www.qadigitalads.com o llámenos al 240-521-8700 para más información. Hemos llegado al final del video. En el siguiente video vamos a seguir leyendo el manual de conductor de Texas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para mantenerse informado sobre este y otros temas de interés. Por favor denos un like. Si tiene preguntas, deje su comentario y visite acuglobal.com. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.